¡Mickey! 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 Más que listo y muy dispuesto voy yo Al pensar se aclara todo alrededor Para mí y para ti es lo mejor Para mí y para ti es lo mejor Eh, Doodles, ¿por qué no lo intentas? ¡Ajá! ¡Y nos enseñas ya tus herramientas! ¡Busca tú! ¡Mickey! ¡Ordenador! ¡Mickey Ordenador! ¡Busca tú! ¡Mickey Ordenador! Son las herramientas, las Mickey herramientas La saca a Doodles cuando hacen falta Ayuda a Middles y a Tiddles ¡Tan solo hay que llamarlos! ¡Eh, Doodles! ¡Solo hay que llamarlos! ¡Eh, Doodles! ¡Eh, Doodles! ¡Eh!